Te voy diciendo del marido Tú serías un hombre perfecto Si no tú era que quieras tu esfuerzo Él está haciendo un gran esfuerzo Y el que buscó por tanto tiempo Tú querías sentir la peña en la piel Te voy diciendo del marido No tengo ni idea de mi sueño No es difícil en la noche el que buscó por tanto tiempo Él es derrazada en ello una tristeza Tiene un acuerdo y tristeza